¡Suscríbete al canal! No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del Capitán. Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? ¡Aborto! Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¡Dios mío! ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente. ¡Claro que miente, primo! ¡Claro que lo sabía, cojones! Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. ¡Venga ya, hombre! ¡Que sí! ¡Dame en paz! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Hijo de...! La fruta es muy bonita. ¡Eh, tío! ¿Pero qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por pasar por ahí y me pegas, cabrón? ¡Guau! ¡Asura! ¡Vamos a ver qué más tenía para vender por aquí! ¡Ventility! ¡Botiquín, botiquín! ¡Energía, energía, energía! ¡Munición, cortadora, ta, ta, ta! Vale. No puedo comprar nada, absolutamente nada. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Todo eso cayendo por ahí! ¡Dios! ¡Qué casualidad! ¡No podía haber caído antes! ¡Dios! ¡No! ¡Ni que lo diga! ¡Vamos! ¡Pilla, pilla! ¡Impacto en el puente! ¡Ajusto tus pies! ¡El daño ha sido grave! ¡Pero parece que el depósito sigue en pie! ¡Soporte vital estabilizado! ¡Tenemos que poner a funcionar el SDA! ¡Pues vamos a hacer funcionar el SDA, tío! ¡Qué problema hay! ¿Dónde está el SDA? ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Pasando de todo! ¡Oh, qué guapo! ¡Es que no! ¡Coño, me equivoqué! ¡Ya! Estoy oyendo por ahí cosas raras... Estoy aquí, ¿qué pasa? Yo un diagrama no puedo pillarlo, tío... ¿Qué puedo tirar? Ah, usadlo y apillas el diagrama... ¡Vámonos! ¡No! ¡Di el papa! ¡Papa no es hoy! Yo tampoco, así que no te flipes tampoco tanto... Sí, claro... ¡Estoy reparando toda la puta nave! ¡Ese desastre! Es el sistema de defensa contra esteroides... Podré reparar los paneles... Pero el conducto de energía está caído... ¡Oh, oh, oh! ¡Tendrás que regir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal! ¡Pere! ¡Ya no puede ser una! ¡Activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del mundo! ¡Dios, venga! ¡Quién tengo un tiempo límite de vida! Por cierto, Isaac... Ten cuidado... He visto algo por ahí, no sé qué... Solo fue un instante... Pero era grande... Muy grande... ¡Y feo, seguro! Vale, vámonos... Tiritititiri... ¡Cuidada! ¡No atrás! ¡Claro que sí! Pensaba que estaba muerto cuando salí a la cápsula... Parece que les cuesta morir... ¡Pero que sí les cuesta, tío! ¿Y sin armas más cuesta? ¡Primo! Vamos a guardar, que veo este punto aquí... Es una vez que paso... ¡Vámonos! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí, coño? ¿Esto es este ruido o qué? ¡Corre! Pequeño... ¡Ah, coño, que para allá! Pequeño cangú... ¡Ah, que es ahí! ¡Dios! ¡Dios mío, muérete! ¡Que pasa! ¡Ya no eres tan chulo! ¡No! ¡Cabrón! ¡Que dices, loco! ¡Si me lo follé de frente! ¡Con dos huevos, tío! ¡Con uno que me queda! ¡Pero bueno! ¡Ascensores del patio activados! ¡Perfecto! ¡Vamos a intentar! ¡Que yo creo que tengo un nodo ahí, ¿no? ¡Si! ¡Positivity! ¡Vamos a mejorar el cañón lineal! ¡Eh! ¡Dañete! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Venga, hombre! ¡Puto ruido, tío! ¡Vamo pasta! ¡Vamo! ¡Perfecto! ¡Condición para el cañón lineal... ¡Pibiripi! ¡Eh! ¿Por qué me mando 3 pa acá, tío? ¡Ah, nada más que era para matar al bicho este! Ah, muy gracia Ah, y pasa el de los ascensores también ¿Qué dice? ¿Pero qué dice el puto loco que te arrepiento la boca? Claro ¿Qué iglesia, puto loco? ¡Hasta morir! Traído, hijo de puta Dios ¡Oh, qué susto! Dios, se lo clavo en el ojaso No No quería matarlo, eh, la verdad Claro, como pasa en todos los sitios El que hace... Joder, no me deja cogerlo, tío Tirar algo Ya, pues, ha tomado por culo Coño Te lo he oído pese al escape siempre Hostia, puta No te había visto, tío No tengo munición, sí, voy a recargar, tío, recarga Dale, ahí ya Hostia, esto sí lo necesitaba, tío, los estabilizadores Vamos Cuando quieras, vale Muchas gracias Joder, la ha tardado ahí, va a cogerlo Chach Va para allá Claro, nada funciona bien en esta puta base Esta mierda de nave, mejor dicho Sí Hostia, vale, vale, vale El suelaco que se levanta Que está jodido ahí Tú no vas por ahí, no Tú eres el más listo de todos No, cacho, mierda Várate para allá Pa' acá Cerro Mira como no entran por ahí ahora, ¿no? Mira, mira Muerte Así que cuidadito por aquí Despacito Con cuidado Con cuidado Con cuidadito Si no, me mata a esa mierda Hostia Pero que hace, puto loco Muerte Venga Haga pasta La munición Dale Tú eres muy grande Me da, ¿no? Me da que Ese tío Mira, ahí Venga Venga, hombre Tío ¿Qué pasa con tu rollo? Venga, va Toma por culo Vaya, hombre Por stand a mí Nada Vaya Vemos el estabilizador Y Dios Me da igual Hijo Puta puta Me había asustado De verdad Dios Era unas hostias Como panes, ¿eh? Te crees muy poderoso, ¿no? Pues toma Caño de carne Eh, ¿qué pasa? Eh, te viene a enfrentar conmigo Eh Eh, carroña El caño lineal La bomba Puta caña Oh, tía Tocable, tía Pues nada, mira ¡Shiá! ¡Shiá! Corre Torre Me voy a detener, loco Espaya Que me suces mis botas Vale Hostia, un odo Gracias Chacho, pero si acabo de venir de ahí, ¿no? Joder, tío Eh Pero Hay que volver Vale, 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 vale No había entendido bien lo que había dicho Antes Dios Santi, gravity Ah, desbloqueate Venga, que por aquí viene alguien seguro, además ¿Qué hace, puto loco? ¿Pero por qué no dispara, tío? Dios Ahora sí ¿Por qué no disparaba, tío? Ay, no recargas por haber disparado Pues no Vamos Vamos a guardar Cháete Papahuevo Venga, vamos Rápido Que rapidez Joder Vámonos en ascensor No recarga Ah, es que no tengo más munición de ella Que mierda Tic-tac Tic-tac Joder, pues me ha costado un poco, ¿no? La movida Me he perdido varias veces, inclusive Bueno, lo de perderme ya es un clásico mío De estos juegos Aunque son lineales Pero eso Yo lo veo mega oscuro Ustedes, ¿no? Así que ¡Shit! Si no estoy oído para que él, eh ¿Dónde está? Pero aquí, cabrón Venga, una bala ¡Dios! ¡Dios! ¡Joputa! ¡Dios! ¡Quítetelo de encima! ¡Muere! ¡Hijoputa! ¡A mí no me esquives, eh! ¡Ya! ¡Pero no te voy a matar ya! ¡Dios! ¡Escombros! ¡Vámonos! ¡Uy, que es para allá! ¡Ey! Tengo 30.000 balas, tío Y no me recarga, ¿o qué? Vamos para abajo otra vez ¡Opa! ¡Chacho! ¡Si me mando para acá! ¿Para dónde voy, loco? ¿Te me has perdido con el Wall-E? Yo no me acuerdo De nada de esto ya, tío Hace mucho tiempo Que jugué a este juego Vale Supongo que no estoy en el 2, ¿no? Vale Vamos a ver Isaac, escucha He revisado los informes médicos Estas cosas son biorecombinadoras Cogen el tejido muerto Lo absorben Y lo moldean con formas nuevas Si Hay una cepa que parece tener Como único objetivo Infectar cadáveres El resto Bueno Hace que los cadáveres se infecten Hace que los cadáveres se vuelven Dos locos El problema por el que hay en las paredes Es parte de él también En un informe encontré Que es un intercambiador de hábitats ¿Qué es un intercambiador de hábitat? Un tipo de terraformación Pero está terrestre, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué haces, loco? ¿Qué cojones? Hace un agujero ahí Supongo que tenía un nodo, ¿no? ¿Lo conseguí antes de un bicho que maté? ¡Ah, infecti! Vamos para allá por si acaso Me va a dar un pupita ¡Pupita! ¡Eh! ¡Vamos, un nodo, tío! Una tiendita ahora estaría bien Dios, corre, ahí sal Vámonos ¡Hostia! ¡Lol! No lo había visto, dude Lo vi tarde Me cago en la hostia Vale ¡Qué bonito, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Ya le tiré el dinero, ¿no? ¿No lo pillé? ¡Oh, sí, gracias! ¡Vámonos! ¡Puto peligro, eso, tío! ¡Vamos por aquí! ¡Ya! ¡No quedo! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Este perro! ¡Muere! ¡Ah, perfecto! ¡Uy! ¡Ciquito! ¡Ay! Energía transferida al SDA Caja de derivación de los sistemas de control restablecida Estoy recibiendo una lectura Ya la tengo ¡Hijo de puta! ¡Lo estás transformando, ¿no? ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vaya! ¡Hijo de puta, tío! ¡Le estaba dando! ¡Le iba a dar! ¡Mejor dicho! ¡Pero termina ya la animación, loco! ¡Que está el otro ahí, al lado mío! ¡Que me está diciendo hola! ¡Hijo de puta de mato! ¡Pero a hostias, eh! ¡A hostias! ¡A hostias! ¡Ah, toma por culo! ¡Así se pelea en mi barrio, primo! ¡Venga! ¡Es que no me fío! ¡Vamos! ¡Felido de un grillo! ¡Vámonos! Por ahí había entrado antes Bueno, yo lo siento por poner mucho eso Pero es que En los oscuros de los juegos, aunque sean lineales así A mí me vuelve el loco a la cabeza Después por un lado, por otro lado Y ahorro de tiempo Vamos al 3, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Ok? Antes estaba en el 2, creo Ahora vamos al 3 A ver Tic-tac, tic-tac Vamos a ver ¿Qué coño pasa, tío? Esa muerte no me ha gustado, ¿eh? Reventado contra el techo ahí Como si fuera una porquería Que soy Isaac Me merezco una muerte digna Dios Y eso Devuélvenos a la vida Dios tu puta madre Daba para la vida, primo Hijo de puta Si le metí dos trayazos ahí ¿Qué le pasa? Aquí, temple El puente está hecho, polvo No sé qué ha pasado por aquí Pero no pienso quedarme a esperar a que vuelva Voy al sistema hidropónico A buscar a Elizabeth Ya me voy a chutar uno de estos Tío, diagrama Es que no puedo pillar nada más ya, tío No, no hay que apretar botón Vamos a guardar porque Me da que dentro de poco va a pasar algo bonito No quiero morir más veces Y ya, vamos ¡Hostia! A las piernas Estos son a las piernas segurísimos Además, si no Hostia, me equivoqué botón Pues estos cabrones Sueltan toda la mierda Todos los gusanitos esos chiquititos Levadas, loco Necrofílico Toda la vida, tío Buenos Ya de aquí ya Ni me acuerdo, tío Lo anterior Ni me acuerdo De la novela Vale, gracias Está arriba Arriba de toda la nave, ¿no? Vale, perfecto Ahora Vámonos Toda la vida Quiero Estoy saco Vas todo loco por la vida Tenderás que cruzar la parte exterior de la nave Para llegar al cañón del SDA ¿En serio, tío? Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros Cúbrete o acabarás hecho pedazos Tío, o sea Ah, perfecto Entrando en zona de gravedad cero Atención Se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco Dos Dos Que me revienta la cabeza No, todavía no Oye, Isaac Voy a pa' hostias Corre Corre ¡Hostia! ¿Desde qué? No puedo No puedo Mierda, tío El bracillo El bracico ahí Voy a coger Uy, no, todavía no Ahora Vámonos Vámonos A ver si puedo saltarme un par de ellos Llegan 30 segundos de vida Dios No tengo nada de oxígeno, ¿no? Claro que no No he cogido nada Pues estoy a 20 segundos Así que Tengo que llegar mínimo Por lo menos hasta ahí Hostia, 13 segundos 10 9 8 7 No, hijo de puta, tío Llegó justito Mierda Tengo que pararme En el de antes Y En el primero Y después en el tercero Entrando en zona de gravedad cero De esta mierda, ¿no? Atención Si han detectado varios impactos en el lado derecho del camino Venga, hombre Vamos Vamos Venga Vale, venga ya Venga, venga, venga El tercero Vamos Díaz Que cuando Para Va la hora Cuando se han de pasar Esa Chispita Dios Venga, colega Que llegan 30 segundos, loco Vamos, vamos, vamos 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 a toda hostia Isaac Vamos Isaac No, que viene otra Ah, podía haber llegado ahí adelante, tío Ahora se pega por lo menos 5 segundos así, tío Corre, corre Que quedan 10 No llego, tío Voy a tener que mejorar el chaleco Tres Ya va Cuatro Tres Dos Uno Y me muero en la puerta, tío Me muero en la puta puerta, loco Que pasada Ale, pues pasado, venga Tuve que cortar ahí, pero venga, pasado Uy Uy Se me ha escapado una, amigo Dios ¿Pero qué dice, puto loco? Por la izquierda y el derecho Estoy concentradísimo Dios Venga, hombre Así de metralleta Venga Dios Toda la vida Primo ¿Qué dice? Un minuto, loco De un minuto estemos muertos Dios Joder Mira, es difícil, ¿eh? Con el puto ratón Así, tío Bueno, cuando yo estoy, yo creo que será peor Joder, se me escapa el mismo ahí, tío Ya casi está solucionado Solo necesito un poco más Cállate ya, hombre Vamos, tío Tío, ¿qué hace? Ah, que se recalientan, putas Tío, 20, tío 27 Ya no sé, tío No, 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 no Se ha recalentado, tío Uuuh Dios Dios A una hostia solo Me cago en la hostia Bien que te den Dios, rubí Dios, me vi muerto No Destrojando la nave Piñazo Cule ¿Qué haces, loco? ¿Qué no? Vámonos Vamos de aquí, coño ¡Hostia! Lo mismo, ¿no? Pero esta vez sin... Sin meteorito Joder Lo sigo en visita, como siempre Quita, coño Es el que te da, mi hijo de puta Va a tomar viento Vamos, vamos, vamos Pasando del dinero Mi vida vale mucho más Recorre, corre Isaac Ay Dios Que te pesa el culazo La armadura no es que sea muy liviana Que digamos, seguro Traje Venga, primo Ábreme Oh, compresión Bote de aire Ah, claro Hay un momento Isaac, jamón No lo vais a creer Los niveles de oxígeno están cayendo Algo envenena la producción hidropónica de aire Y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica Pronto nos quedaremos en aire Vale Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente Podré crear un veneno para destruirlo Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis Ok Esto no va a acabar Tu niñeta Isaac, ve a la cubierta A por los recatos A por los recatos A por los recatos Yo iré hasta el sistema hidropónico Si puedo ralentizarlo Quizá podamos respirar lo suficiente para combatir Para combatir si no estás haciendo nada Cabronazo ¿Qué haces tú? ¿Qué haces ese minipulpo, tío? Coño ¿Mini pulpo, qué? ¡Hijo puta! ¿Pero qué haces, minipulpo? Vale Vale, pues venga, gracias Vámonos Venga, un abrazo, colega Nos vemos Hasta luego Hasta luego, primo Joder, ¿para dónde voy? Para la cubierta, dijo, ¿no? ¿La cubierta cuál será? ¿A las dos? ¿La cubierta suele ser la primera de arriba, no? Se supone que sí A ver, a ver No, vale, perfecto Joder Hostia, que por aquí no ves, tío Allá, ¿no? Dios, que la línea se ve tan poco, tío Vamos Gracias Dario Oh, diagrama de 3 de 3 Gracias Gracias ¿Dónde está la movida, aquí, tío? Dios, 10.000 para hostias Gracias Que te fundan Vale, municipio lineal, tengo todo Hostia, 20.000, vale 3 de 3, vale Venga, pues, venga Vamos a ver cómo es el 3 de 3 Y Isaac Digi evoluciona en Tachan, tachan 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 Titi, titi, tiri, titi, 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 en Iron Man 5 Tachan Dios, Isaac No te caben más abdominales Vamos Eso me gusta, eh La armadura en una mano solo Inventario Ta, ta, ta Ya tengo lo que necesitan Lo que quería A la beca Vámonos Creo que defienden lo mismo Los trajes Lo único que cambia es que es tan guapísimo estéticamente Venga A comer A pastar al campo, primo O a la hierba de la ciudad, si quieres Ah, que estás vivo Ah, que es otro Adiós Vámonos Yo a mi cañón de Plasmar Hostia, pues ya hemos llegado Pues bueno, hasta el próximo vídeo Ale Dijo No 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 Gracias.